Él sabiendo que es una estupidez, porque él quiere la gente, tú la quieres poner loca ahí. Tú quieres poner a la gente loca, para eso tú tienes candeliel aquí, para járate las orejas cada vez que tú hagas tu estupidez. Ay, mi gente, pero qué reto ni más grande el que le ha tocado a Rochi RD, mi gente. Rochi RD ha sido acusado de demagogo, de diferentes epítetos por parte de Santiago Matías, quien le propuso darle 6 millones de pesos y Rochi acepta tirarse y ganarle a un psicólogo en una tiradera o vamos a decir en unos rounds que podrían conllevar diferentes canciones. Podríamos hablar de 3 canciones, de 4 canciones, que cada canción de cada artista conllevaría un round, mi gente. Si hablan de 3 a 4 rounds, los cuales Rochi RD debería tirarse como un psicólogo, un psicólogo el libro, mi gente. Siempre se ha hablado de que el musicólogo es el artista, al igual que el químico ultra mega, que le pueden dar buenas barras al señor Rochi RD. En el día de hoy, Santiago Matías Salofoque tomó la valentía de hacer una apuesta de él mismo, de él, de él. Sacar 100 mil dólares, que viene siendo alrededor de 5.6, 5.7, 5.8, 6 millones de pesos. Vamos a redondearlo ahí. El señor Rochi RD se ha quedado diciendo cosas sin dar al punto realmente, pero Leo RD dijo lo que Rochi no ha querido decir. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? ¿De qué? ¿De qué? Dice Rochi así, dice esto. Rochi, por años el término de bagogia ha sido utilizado de manera incorrecta por los artistas urbanos. No, Rochi no va a tirarle a un psicólogo, eso es una falsa y una vendedera de sueños para sus fanáticos. Pero si ese escenario poco probable se da, ha puesto 100 mil dólares en un cheque certificado por contrato con abogado. Y voy a un psicólogo, la cabra. Solo hay que definir quién tira primero y los jueces. Si usted es rico de Rochi, espero por su respuesta. Dice así, oye Rochi. Rochi respondió, dice, si 100 mil dólares tuyo o de tu jefe, tú no puedes saber lo que estoy pensando. Te voy a volver loco. Prende la TV que tengo rato que no guerreo. Y estoy invitando y yo, y estoy, invito Pucho. Fue el último y 100 mil dólares no es un 10% de lo que tengo. Oíte, ya hay millones de dólares, dice Santiago abajo. 100 mil dólares mío, tengo mi empresa que es sólida Rochi. Mi único jefe es Dios. Pon fecha y hora para darle a la apuesta. Tú eres rico de verdad, pues demuéstralo Rochi. Solo con casi 6 millones o hay miedo. Esto digo foque que sí. Que sí hay miedo, sí es miedo lo que hay. Dice un fanático de Rochi. Dice Santiago, cuando musicólogo tenga los números de Rochi, se le tira. Así que siga haciendo música a ver si de aquí a 15 años lo logra. Dice Santiago, lo dije en el video. Por eso no tirará. Los raperos dominicanos se han convertido en mujercita de Instagram. Antes importaba M los números. Por eso me quedo con mis tiraderas de la vieja escuela. Wow. Esto ha sido muy, esto ha sido muy, muy fuerte. Pero recuerden, recuerden, recuerden que LeoRD, LeoRD, dijo lo que hay detrás de todo esto. LeoRD, no Urbano. Urbano lo que va es a interpretar lo que LeoRD, lo que LeoRD dijo, mi gente. Lo que LeoRD dijo, es algo que ustedes tienen que analizar, porque yo lo analicé. Y Rochi en parte también lo dice. O sea, esos cuartos no son tuyos, esos cuartos son de tu jefe. Dice LeoRD así, y le voy a dar la explicación de esto. El movimiento urbano dominicano es como un juego de ajedrez. Si no aprender a jugar, ni a mover ficha, te quedarás mirando desde la grada. Ya la música viene con muchos requisitos incluidos. Mi gente, yo les voy a decir que lo que pasa. ¿Ustedes creen que realmente, realmente, esto ha sido una iniciativa directamente de musicólogo? ¿Ustedes creen que el musicólogo realmente es el que esté interesado en tirar a Rochi? Bueno, sí, él le interesaría, interesaría, claro, tirarle, porque diman a ustedes. Al final de cuentas, los tigres no van a dar nada. Y al final de cuentas, ni Santiago va a poner dinero. Le voy a explicar por qué. Santiago lo pondría a los cuartos, porque él lo va a hacer legal. El punto es que lo va a hacer legal. No es de que yo tengo aquí 100 mil dólares en efectivo y lo voy a poner, no. No, él está hablando de que él va a ponerlo cuarto en abogado con todo legalizado. Mi gente, ¿quién tiene más fanáticos? Oye, es un punto. Es más, es el segundo punto. Déjame decir el primer punto. Realmente, a Rochi lo que le quieren buscar es otro contrincante. ¿Ustedes me entienden? No quieren, no quieren que Rochi esté midiendo a Rochi con el alfa. Eso pasaba con el mayor clásico. Y poco a poco, poquito a poquito, el alfa se fue agitando al mayor. Y el alfa luchó mucho con quitarse al mayor de segundo, porque decían... El alfa realmente se siente en otro mundo. El alfa está en otra liga, realmente. Entonces, esa existencia de Rochi, de querer todo con el alfa, tirarse todo con el alfa, realmente molesta. En los círculos del alfa, molesta. ¿Por qué? Porque ellos dicen, coño, un artista que empezó los otros días, un artista que ni ha viajado, un artista que nunca ha ido ni a los Grammy, ni a los Billboard, nada de esa vaina. Un artista que fácilmente nunca va a echar tía. Coño, ¿cómo que ese tigre? Donde yo grabé con uno de las gente más famosas del mundo, que se llama Vin Diesel. Donde yo grabo con Daddy Yankee, con J Balvin, con Nicky Jan, con Camilo. Y este tigre, ¿me lo están comparando? O sea, me están comparando al alfa, que es una leyenda, con un tigre que creo que tiene un año y medio pegado. Porque Rochi realmente se pegó, fue después de los piquilados. Y después de Trucho. Rochi antes de Trucho y piquilado no era nadie. Un artista cualquiera, así como lo pega, como la sabiduría, como el experimento, como un chamaco nuevo talento que pega a su tema, como en Cielo el Tico, como el Bloney. Un nuevo talento. Entonces, vení ese chamaco ahora, a que lo estén comparando, que esté el número 2, al lado del Maduro, del Alfred Jefe, en el Spotify, sin diquera, sin apoyo, sin nada, desde su casa, desde la alcaldía. Mi gente, hay que ver rápidamente, hay que eliminar al... Por eso que están, que Chimbala es el número 2. Chimbala... Ok, a nivel de proyección, Chimbala es el número 2. Pero a nivel de Números Rochi. A nivel de Números Rochi, ahora mismo. Proyección. Sí, proyección. El alfa es el número 1, Chimbala es el número 2. Pero a nivel de Números Rochi... El número 2 es Rochi. Y en el R del número 1 es Rochi. Internacionalmente el alfa, el número 2 es Rochi. A nivel de proyección, Chimbala, Amenazi, Kiko, esos Tigre también, La Rose, Tokicha, eso está más duro que Rochi, a nivel de proyección internacional. Pero a nivel local, es Rochi. Entonces, quieren eliminar eso como cueste. Todos los artistas están agrupados, que no pueden, no. No pueden ver que Rochi sea el número 2. No. No. Al alfa no le molesta que le pongan a Chimbala. Por lo menos por ahora. No le molesta que pongan a Chimbala, que le pongan a Secreto, que le pongan a Tokicha, que le pongan a Rochi de 2. No importa. Es lo que no quiere dejar ese número 1. Pero si me van a poner el número 2, el número 3, que no me pongan a Rochi. Tan simple como eso. Y el que no lo quiere entender, vamos a un live. Vamos a hacer un debate aquí mismo, en vivo. es eso. Es eso. No soportan tener a Rochi número 2. El número 2 es Rochi en República Dominicana. En Spotify. A nivel internacional de los dominicanos lo dan el número 2. A nivel de proyección que lo están meneando mejor después de la alfa de Chimbala. Porque eso que Chimbala ha logrado es durísimo. Demasiado, Chimbala. Te pasaste. Pero realmente, Rochi, hijos de San Juan, que yo no soy del team de Rochi. Yo no tengo team. Yo soy del alfa. Nosotros apoyamos al alfa porque el alfa es el artista número 1 de República Dominicana. El más grande artista de la música urbana. Eso estamos claros. Eso yo no lo discuto con nadie. Pero Rochi es el 2. Y quieren buscar una tiradera con un musicólogo. Para que se mate con un musicólogo. Y realmente Rochi no tapa a un musicólogo. No lo aceptes, Rochi. No, no lo aceptes. Y deja la demagogia. Realmente, si es una demagogia. Deja la demagogia de que le diga que tirate con un musicólogo donde tú no te vas a tirar con un musicólogo. Y suscríbanse al canal.